Hola chicas, bienvenido de nuevo a mi canal. Yo os he prometido una receta para la firmeza del pecho y aquí está. Pero antes vamos a revisar los deberes que yo os he dejado en Instagram. Mientras que recordáis este vídeo, yo aquí voy preparando cositas, ¿vale? Hola chicas, hoy hablaremos sobre la firmeza del pecho. Vamos a hacer un experimento. Hacemos así. Yo estoy más que segura que la mujer que tiene el pecho más firme y verano para el cielo, en esta postura va a tener el pecho alrededor de la zona del ombligo. Por tanto, ponemos la espalda recta, recolocamos y abrimos los hombros, abrimos y dejamos caer abajo. Y el cuello y el extremo arriba. El tema de la firmeza del pecho es muy postural. Aquí solo falta añadir un poco de ejercicio y solo al final las cremas. La receta de la crema yo la voy a dar luego a posterior. Pero mientras tanto, corregir vuestra postura, que es muy importante, son los deberes. Ya nos veremos en el próximo vídeo. Chao. Y bien, chicas, la receta es muy fácil, es muy simple. No habrá ningunos precalentamientos y calentamientos. Todo será de una fase, tan solo. Crema queda muy ligera. Se absorbe muy rápidamente por la piel. ¿Qué beneficios da este serum? No es una crema. Me ha quedado como un fluido. Pues beneficios son hidratación, prevención y disminución de las estrías. Y si la chica está en el proceso del crecimiento, pues las estrías que están apareciendo, los extractos que he usado, van a calmar esta sensación tan desagradable. Por tanto, receta, pues os ocupará muy poco, pero previamente tenéis que preparar un gelificante. ¿Vale? Aquí ya lo tengo ya, la primera fase ya gelificada. Esto sí que ocupa bastante tiempo. ¿Qué hay aquí? Aquí hay 35 mililitros de agua hidralato o infusión, según conveniencia de vuestra piel o esto. ¿Vale? 35 gramos de agua. Yo le he puesto agua. Luego yo le he puesto un gramo de extracto de malva, que es la hidratación. Un gramo de extracto de avena, que es calma. ¿Vale? Y bueno, yo luego que he salido de la operación necesito cicatrización, pues avena me ayuda. Y también le he puesto kigele. Kigele es justo para disminuir y prevenir las estrías y dar la fermesa a nuestra piel, piel del pecho. Y luego yo le he puesto alginato, 2 gramos. Y le he puesto 6 horas en reposo para que se gelifica. ¿Vale, chicas? Ahora midimos aceite de albaricoque, 13 gramos. ¿Por qué albaricoque? Porque albaricoque va muy bien justo para piel sensible y delicada. Y sobre todo para esta zona tan específica de la mujer, pues yo creo que albaricoque va muy bien. Aparte da una textura así muy ligera y que se reparta muy bien. ¿Vale? Pues ponemos 13 gramos. Y ahora vamos a poner su kigele. ¿Qué es esto? Es un emulsionante. Es un emulsionante muy interesante. Vamos a poner 4 gramos. Y mientras tanto yo quería explicar por qué yo he usado aquí, por qué yo he usado alginato. Alginato, aparte de ser un gelificante, es un gran conductor de todas las esencias, de todos los extractos que hemos usado, que van a conducir las capas más profundas de nuestra piel. Vamos a medir 4 gramos de sucragel. Es muy denso y por tanto con un poco ya es suficiente. ¿Vale? Ya hemos medido. Ahora vamos a remover. Queda una sustancia muy ligera, chicas. De verdad yo me quedo muy contenta de esta crema. ¿Vale? Aquí mismo también se puede añadir un gramo de conservante. Vamos a poner ahora mismo. Bueno, un mililitro, perdón. Justo. Yo uso conservante Shadow Mix, que es aceptado por EcoSert para la cosmética natural. Removemos y ahora mismo vamos a unir aquí la fase de gel. La primera con todos los extractos, agua y alginato. Vamos a remover ligeramente. Y luego vamos a batir con una mini batidora, no sé, un tiempo entre 2 y 3 minutos. ¿Vale? Yo voy a parar ahora mismo el vídeo. ¿Vale? Porque esto será muy aburrido. Y luego yo me voy a conectar al vídeo cuando la sustancia estará hecha. Bien, chicas, aquí ya está. Está todo bien removido. Está homogéneo. Ya lo podéis ver que es muy ligero. ¿Vale? ¿Qué nos hace falta añadir aquí? Esto es según vuestra decisión. Yo voy a añadir aceite esencial de lavanda. Es decir, vamos a añadir aceites esenciales. ¿Cuáles? Según vuestra necesidad, vuestro gusto ahora mismo. Puede ser giraño, puede ser rosa, puede ser como yo, lavanda. Yo voy a añadir tan solo 6 gotas. ¿Vale? Removemos y medimos el pH. pH sí que hay que medir porque el conservante o el emulsionante que hemos usado puede subir un poco álcool y nuestro producto. Y una vez medido el pH, vamos a medir ahora mismo. ¿Cómo lo medimos? No lo ponemos ahí el papel, al revés. Vamos a sacar un poco de cantidad y vamos a poner así un papel. Ya lo veo yo que me sale bien. No me cambia nada de color. Por tanto, nos queda envasar ahora mismo. Yo lo voy a envasar en un recipiente con pipeta. Y lo vamos a poner en reposo 24 horas antes del uso. ¿Cómo lo vamos a usar? Pues nada, por la mañana y por la tarde después de la ducha. Repartimos por zona del escote y el pecho, el seno y ya está. Vuelvo a decir, crema queda, bueno, el fluido queda muy fluido. Se reparta muy bien por la piel, se absorbe muy rápidamente por la piel. ¿Y qué beneficios da? Hidrata, nutre, disminuye y previene la presión de las estries y las chicas que están en el proceso de crecimiento y que están apareciendo estas estrías, el extracto que hemos usado de avena va a calmar esta sensación de picar. Y aquí ya está, chicas. Espero que os haya gustado y haya servido esta receta muy simple. Y nada más, nos veremos en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Chao.